Chubascos de ligeros a moderados podrían presentarse en las siguientes horas, informa el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA. La presencia del sistema frontal número 40, ingresado por la costa oeste de México, como también el frente de frío número 39, al mismo tiempo mantenemos siempre nubosidades debido a canales de baja presión, como también perturbaciones de bajo nivel. Las temperaturas mínimas al amanecer para el Pacífico 21-24, máximas 28-33, región central 17-24, máximas 27-31, Triángulo Minero Sur 19-22, máximas de 27-30, Caribe de 23-24, mínimas máximas de 27-28 grados Celsius. Mientras que las velocidades de vientos posibles en la zona de occidente 18-32, Pacífico Oriente 23-38, Pacífico Sur 24-40 para un promedio de 18-40, mientras que la región central Esteliz, Madrid, Nueva Segovia de 21-32, Huaco, Matagalpa y Ginoteca de 26-35, Chontales hacia el sur de 25-34 y promedio de la región central de 21-35 kilómetros por hora, mientras que el Caribe mantenemos condiciones de 23 a 29 kilómetros por hora. Al mismo tiempo este jueves esperamos chubascos ligeros aislados que se puedan estar presentando durante el transcurso en horas de la tarde, como también parcialmente soleados, encontrándonos algunas situaciones en el Triángulo Minero como también el Pacífico Sur. Para el día mantenemos condiciones también de lluvias casi en la mayoría del territorio, en horas de la tarde hacia en horas de la noche, con algunas posibilidades de tormentas eléctricas, principalmente en Trestelí hacia la zona del noroccidente, y manteniéndose condiciones que posiblemente puedan estarse mandándose en algunas horas de la noche. Mientras que el día sábado, despejado toda la mayoría de las zonas del Caribe hacia el Triángulo Minero como también el Pacífico Sur, exceptuando hacia el norte y al noroccidente y Managua algunos chubascos o lluvias con algunas tormentas eléctricas. Para el día domingo mantenemos pocas posibilidades de precipitaciones, exceptuando la zona del norte y como también al noroccidente, algunos chubascos y lluvias ligeras con tormentas en horas de la tarde y parte de la noche. Para el día lunes mantenemos totalmente este despejado soleado del territorio, exceptuando algunas lloviznas y chubascos entre el Muey de los Bueyes y Laguna de Perla, y hacia Bluefield y Punta Gorda. Para Noticias 12, Gloria Campos.